Cuba Información Seguimos minuto a minuto la caravana que lleva los restos del comandante Fidel hacia su destino final, hacia Santiago. Tenemos en la memoria reciente de estos últimos días esas imágenes impresionantes de una gran masa de gente mucho más de un millón de personas reunida en la Plaza de la Revolución y sus aledaños para despedir a Fidel, para escuchar a Raúl para escuchar a tantos dirigentes de América Latina sobre todo y de otros lugares, también de Europa, que hablaron recordando la figura del comandante Fidel sobre cuya figura histórica realmente es difícil hacer un compendio breve como tiene que ser este programa. Hoy vamos a hablar un poco de sentimientos, de qué nos pasa por la cabeza cuando oímos la palabra Fidel. Vamos a invitar a algunas personas cubanas que residen en Europa, otras personas de otros lugares del mundo, para conversar sobre Fidel, sobre los actos que ha habido estos días que han sido decenas y decenas en todo el mundo a pesar de que los medios de comunicación prácticamente no se hayan fijado en ellos. Sí es cierto que han hablado y han dado imágenes de lo que ha ocurrido en Cuba, pero no de la inmensa solidaridad de ese mar de fueguitos que inunda el mundo en recuerdo de Fidel, porque Fidel es muchísimo más que un dirigente de un país o de una isla de 11 millones de habitantes, representa muchísimo más para mucha gente. Y también se mide muchas veces la altura política y la altura histórica de un dirigente por la cantidad y el colosal tamaño de sus enemigos. Es el caso de Fidel, que tiene indudablemente en la gran prensa y en el capital mediático, uno de sus grandes adversarios lo tuvo durante toda su vida y lo sigue teniendo ahora después de ella. Vamos a conversar con nuestros amigos y amigas, con Ivana. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, así es. La verdad es que creo que las palabras de Nicolás Stolkin que hablamos antes, recogen de alguna manera esa paradoja de la historia. Así como el 25 de noviembre de 1956 zarpó para hacer historia desde México rumbo a Cuba en el yate Granma un 25 de noviembre, pero de 2016, zarpó dejándonos historia. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes de esta figura que nos deja, de la imagen que proyecta al mundo esta figura. Y de alguna manera también, como mencionabas tú, el tamaño de esos enemigos. Yo siempre he dicho que Fidel es una persona que eligió muy bien a sus amigos, pero mejor aún a sus enemigos. Y esos enemigos han sido la avaricia, ha sido el sistema tan espantosamente perverso con los seres humanos. Y creo que eso de alguna manera lo refleja en ese discurso que para mí ha sido como un referente a lo largo de toda mi vida desde que lo he escuchado. Que es el discurso que pronunció en 1979 en las Naciones Unidas donde él decía, no hablemos de los derechos del hombre, sino hablemos de los derechos de la humanidad. Y creo que ahí recogía parte de la esencia de lo que representa la persona de Fidel y la figura de Fidel. Un discurso profundamente analítico por una parte, pero también al mismo tiempo pasional y visceral, que es la propia manera en la que encaminó la revolución cubana y que ha sabido encarnar a lo largo de todos los años que presidió el país. Entonces yo creo que eso es una de las dos cosas más destacables de su figura. Es decir, la capacidad de trabajo que ha tenido, la capacidad de disciplinamiento propio que ha tenido, ese afán de superación propia que ha tenido en todo momento. Es decir, cuando diferentes personalidades le han entrevistado siempre destacan de él el ansia de aprender, el ansia de escuchar, algo que lamentablemente es tan de sus hoy en día. Y creo que eso es una de las cosas que le hace único tanto como líder como como persona. Y es una de las cosas que creo que ha sabido de alguna manera también transmitir a todos los gestos que ha tenido la revolución cubana. Gestos de solidaridad y de internacionalismo, como hemos estado viendo en las mesas desde hace muchísimo tiempo. Pero de alguna manera también dentro de los gestos que estos días se han estado viendo de los líderes latinoamericanos que han hablado sobre él, que lo han homenajeado, se ve también esa impronta que deja en todo el continente. De alguna manera comentabas que se ha transformado en luz. Y es esa luz que de alguna manera guía también todos los procesos de América Latina. En ese mismo sentido creo que lo que nos deja es muchísima fuerza y muchísima dedicación cuando se emprende un trabajo. Es decir, el trabajo de la revolución cubana fue gigante y el saber defenderla durante todos estos años y sobre todo en periodos tan críticos como, por ejemplo, fue en el 1990, cuando nadie pensaba que iba a sobreponerse a todo aquello que se le estaba presentando enfrente. Y sin embargo salió adelante. Y creo que esa es la imagen que nos deja. El que se puede sacar adelante una revolución, el que se puede pensar en un mundo distinto. Y eso es justamente lo que encarna su figura y lo que nos deja para la historia. El legado de Fidel, el sentimiento de Fidel que se siente en toda Cuba, en todo el pueblo cubano, un pueblo cubano no solamente en el que vive en la isla, sino también entre cubanos y cubanas que residen en el exterior, a pesar de que los medios de comunicación hayan tratado de presentar siempre de manera sistemática a estas personas que viven fuera como contrarias a Fidel, yo creo que se ha manifestado en las últimas horas, en los últimos días, en todos aquellos medios de comunicación que han querido llamar a cubanos y cubanas residentes en el exterior, han tenido a muchísima gente que ha manifestado su cariño, su sentimiento por Fidel. Vamos a conversar con una de ellas, con nuestra compañera Milagro Sacea, que intervenía en varios programas de televisión, de radio. Bueno, Mila, ¿qué es Fidel para todos vosotros? Pues, Fidel para todos nosotros y principalmente para muchos cubanos que antes del triunfo de la revolución vivía en unas condiciones bastante pésimas. Fidel para la revolución cubana y para el pueblo cubano ha sido una figura incalculable, una figura perseverante, un hombre que lo ha dado todo, lo ha dado todo para el pueblo y para los pueblos del mundo y es un ejemplo envidiable. ¿Por qué digo esto? Porque lo más triste que pudimos vivir los cubanos en Cuba fue aquel periodo especial donde Fidel, el caballo como siempre le hemos llamado, pues estuvo ahí siempre erguido, resistente y dando siempre ánimos, siempre palabras de ánimo al pueblo cubano, bueno, aparte de su discurso que existía siempre esa controversia que si se extendía demasiado tiempo en los discursos, pero era un hombre que hablaba de todo, opinaba de todo, enseñaba en todo, en todos los sentidos y fue intachable, intachable a la hora de conseguir que un pueblo se mantuviese resistente de cara a todo el problema del bloqueo económico, a todo el problema de la manipulación interna que podía existir también dentro de la isla y como actualmente se ve esa manipulación que existe externa. Ha sido un ejemplo de dignidad también para el pueblo cubano, ya que esa capacidad que tenía de superar cualquier batalla, así sea mediática o de huracanes o cualquier problema catastrófico que existiera, por ejemplo, que pudiera existir en el país, era una cosa que, no sé, que tenía capacidad para solucionar todos los problemas. Yo como cubana y mi familia en general siempre ha vivido agradecido, por ejemplo, agradecida a la revolución y a la labor de Fidel Castro, porque yo como cubana me siento agradecida, igual que mi familia, ya que ante el triunfo de la revolución, por ejemplo, mi familia vivía en un seno familiar bastante pobre, vivíamos en una, por así decirlo, en una choza, donde vivían tres primos y cuatro hermanos con mi madre, es decir, vivían dos familias donde las condiciones eran pésimas, pésimas, y con la revolución mi familia, toda mi familia, pues ha tenido vivienda, con la revolución mi familia ha tenido oportunidad de acceder a la educación, con la revolución mi familia ha tenido, mi familia ha tenido la oportunidad de tener un trabajo digno, y con la revolución muchas cosas, no solo mi familia, mucha gente en Cuba ha tenido la oportunidad de ser persona, y con todos los derechos habidos, por haber, con el tema de, por ejemplo, en el año 1970, creo que fue cuando Fidel se expresó en un discurso que dijo que quería ser una potencia médica, y entonces fue cuando empezó la formación de médicos, ingenieros, y mucho, y bueno, y a garantizar ese tipo de potencia, para poder, para poder solidarizarse con aquellos pueblos de otras partes del mundo, yo también en los años 80, por ejemplo, tuve la oportunidad de convivir con estudiantes africanos, saharaui, en Cuba, y era una relación súper digna a valorar, porque que Cuba tuviera esa generosidad con aquellos pueblos oprimidos que no tenían posibilidades, ni tenían garantizadas esos derechos fundamentales, como es la sanidad, la educación, y otras cosas a tener en cuenta, pues compartir y convivir esas experiencias con otras culturas fue bastante de admirar por parte de la iniciativa política que tuvo en ese momento Fidel como líder al frente de la revolución cubana. Por eso es que hay gente que hoy en día te dice, bueno, antiguamente me preguntaban, estando aquí, hace, bueno, llevo 23 años aquí y al principio me decían, bueno, ¿y tú eres de Fidel o tú defiendes a Fidel? Y yo a veces le contestaba a mucha gente de aquí, digo, bueno, gracias a Dios a Fidel en estos momentos no hay que defenderlo, pero ahora que está en falta, ahora que se nos ha ido y nos va a faltar, pues habrá que defender esa memoria y ese legado que ha dejado dentro de los cubanos para sentirnos hoy en día gente digna, con orgullo, con valor, con capacidad de superación. Interesante el testimonio de Mila que además de alguna manera nos cuenta el hecho del concepto de clase, es decir, lo que representó Fidel y lo que representa Fidel hoy en día que es la defensa de las personas más humildes en cualquier sociedad, no solamente en la sociedad cubana, de las clases sociales más desfavorecidas y ese yo creo que es el mensaje y la figura de Fidel más allá de que fuera un líder carismático o no. ¿No, Dani? Efectivamente Fidel Castro es una figura importantísima y que va a pasar a la historia no solamente de Cuba sino por supuesto es uno de los personajes más relevantes, más significativos con una proyección internacional más intensa de todo el siglo XX y sin duda el legado de Fidel Castro íntimamente ligado con la propia revolución cubana creo que es algo lo cual debe estudiarse y van a hacerse aún todavía faltan estudios que consigan establecer el legado el aprendizaje y las enseñanzas y el aporte que supone la revolución cubana conducida por Fidel Castro yo quería destacar tres aspectos habría muchísimos aspectos o facetas de destacar del legado de Fidel Castro como líder de la revolución cubana pero yo voy a destacar tres el primero de ellos tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Mila la compañera Milagros y de lo que has hablado tú creo que Fidel Castro tuvo la virtud de convertir a Cuba en una verdadera nación en transformar el pueblo en una verdadera patria cumpliendo así el legado y el proyecto de los procederes de la independencia como José Martí Antonio Maceo Máximo Gómez y otros como Antonio Guiteras Julio Antonio Mella Abel Santamaría otros figuras muy importantes que combatieron a Batista y que cayeron en el camino como Abel Santamaría o Fran País el segundo que quiero destacar es el aporte de Fidel Castro a a la patria grande y a la unidad latinoamericana y el tercero es el ejemplo de solidaridad internacionalista un orden internacional y unas relaciones internacionales basadas en principios de democracia de solidaridad y no en los que estuvo fundamental el orden internacional de la guerra fría y el actual basados en el interés etc.